Aquí tenemos lo que va a ser el teleférico, bueno, una de las paradas del teleférico de Santiago de los Caballeros Un sistema de transporte que va a venir a revolucionar la forma y la manera como se transporta la gente aquí en esta ciudad Porque va a impactar a los sectores más populosos de la ciudad y va a atravesar la ciudad de un extremo a otro Porque viene de la Barranquita hasta Cienfuegos y va pasando por el centro de la ciudad Esta es una parada, la siguiente parada está en la inmediación del Estadio Cibao Y la siguiente después de esa está por el Palacio de Justicia, hay otra por Colina Moli, así sucesivamente Para acá trae una donde está, pues llega en la cabeza del puente hermano Patiño y así O sea que, y pueden ver la torre, son chiquitas, comparativamente con lo que son, esa tata país casi ni se ve Comparativamente con la de la capital que son enormes Este va a ser como un poquito más discreto en cuanto al tamaño, pero también como que a la vez más, un poco más moderno Que el de Santolomí, que lo hizo Danilo Medina cuando era presidente, creo que en el 2019 O sea que él ya tiene, va para cuatro años, está en operación y funcionamiento Muy chulo también, señores De mi parte cierro, estamos aquí por la bomba de la Ceibita Una de las bombas más emblemáticas y conocidas de Santiago de los Caballeros, lo dejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!